¡Hey! Buenas a todos aquí de Sanchez comentando de buen rollo y hoy estoy aquí con el otro pack de textura nuevo que han puesto, este que se llama natural o realista y como podéis ver varía un poquillo los lobos y parecen más realistas, los blades son prácticamente iguales, los esqueletos están más detallados pero más o menos es lo mismo un esqueleto encima de una araña los creepers son también prácticamente iguales vamos a ver que más hay por aquí, esqueletos vamos a ver los zombies, los zombies tienen arruguitas en la cara los ocelotes ahora vamos a ver los cultivos prácticamente lo mismo estamos hablando de lo mismo son muy parecidos al micro normal pero un poquito mejor los cuadros que hay, este es el menú, el menú sí está más guapo este menú me gusta más hay todo de maderita y cada objeto se ve perfecto y está bien 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 detallado la verdad es que en esto hacían acertar, el menú me gusta mucho las pociones las cosas de encantamiento, los disquitos hay cada bloque de cada cosa ahora vamos a ver algunos cuadritos un poquito más, algo más bonito ¿verdad? aunque este también sale en la original sí, está un poquito mejor sí, está un poquito mejor es mi casita de nuestro server y estos los ardeanos y a Hinson los materiales que te puedes encontrar por ahí y ahora pongo aquí una cabecita de un esqueleto porque me recuerda a Jack Skeleton y nada chicos, espero que os haya gustado y comprarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!